Bueno, hola, mi charla es infinitamente más informal que la charla anterior porque mi charla inicialmente era una lighting talk, es decir que es esa instancia entre dos charlas de verdad en la que nos permitimos decir cualquier cosa. Pero bueno, como estáis Nardi acá y queríamos darle un lugar muy especial, entonces esta charla se extendió un poquito más. La idea de esta charla es eso, cómo validar una idea en poco tiempo y con casi nada de plata. Hoy en Twitter alguien me preguntaba qué significa validar una idea, lo que quiero decir con eso es a veces se nos ocurren ideas de proyectos o mismo de una startup que quiero fundar y muchas veces no tenemos la costumbre de primero preguntar si existe la audiencia, el mercado para esa idea o si alguien estaría dispuesto a usar el producto, digamos. Como a eso me refiero con validar una idea, o sea, hacer una pruebita chiquita antes que no nos salga poca plata en poco tiempo para ver si es una buena idea o no. Este problema surge porque Romy, que está ahí, que es mi novia, da clases de ingreso a ORT, que es el colegio técnico al que tal vez algunos de ustedes fueron. Y surgió el problema este de cómo conseguir alumnos nuevos para sus clases. Y teníamos la siguiente hipótesis dando vuelta. Obviamente las hipótesis no son mías, son de ella. Nadie va a querer inscribirse a un curso de este tipo por internet. La gente prefiere cursos individuales a cursos grupales y las madres de estos alumnos prefieren comunicarse por whatsapp que por otro medio. Obviamente, como cualquier amante de internet, mi respuesta fue tipo, por supuesto que no, como voy a probar que estás equivocada. Entonces, hice lo que naturalmente cualquiera de nosotros hubiera hecho, que es invertir un montón de horas programando cosas para probar que yo tenía razón. Entonces, mi primer intento fue este. Lo primero que hice fue diseñar y maquetar un sitio yo, que me salió gratis porque lo hice yo y lo maqueté relativamente rápido, que fue este sitio que está acá. Que el sitio es súper sencillo. Es una landing. Dice cómo son los cursos. Pone dos opciones, porque nuestra idea también era validar esto de los individuales o los grupales. Hace una descripción y después pone un formulario de contacto, ¿no? Tipo básico. Después lo que hice fue, bueno, como configurar ese formulario para que le pegue a algún lado y para eso usé Firebase, que Firebase, no sé si saben, pero es gratis hasta cierta cantidad de usos y con el uso que yo le iba a dar iba a ser gratis. Y la implementación es súper sencilla. O sea, vos te registras, armás como un proyectito, ellos te dan una URL y vos con esa URL barra lo que quieras punto JSON, le pegás y empezás a guardar data en el storage de ellos. Esa es como la consola de Firebase y ellos tienen una base de datos que funciona en tiempo real, o sea que cualquier suscripción o entrada nueva que hay a la base de datos en tiempo real y te aparece en un formato así todo lo que en este caso se iba guardando del formulario. Esta es la única parte en la que gasté plata, que fui comprando un dominio, que fueron 11 dólares. Y después tuve que deployar a algún lado. Para eso usé Now, que yo ya lo estaba pagando, entonces fue como gratis, pero en realidad es medio mentira. Now es gratis, pero no te permite usar nombres de dominio propio. Para los que no lo conozcan, Now, además de ser gratis y maravilloso, es muy rápido porque todo lo que uno tiene que hacer para deployar es tirar Now en la consola y te da una URL con la dirección. O sea que es como, está re bueno. Después le quise agregar Analytics, obviamente porque todo esto se lo iba a demostrar con data y gráficos. Y eso, bueno, es súper rápido. Todos pusimos Analytics a una vez en algún lado, supongo. Y después mi idea era, bueno, cómo la gente va a llegar a esta página, ¿no? O sea, yo no quiero contárselo a mis amigos de Twitter, sino que quiero que entre mucha gente. Entonces, vamos a poner publicidad. No sé si ustedes tienen como buenos webmasters y buenas webmasters, pero por alguna razón AdWords te regala plata en publicidad. No sé por qué. Yo tenía un código por ahí dando vueltas de 300 pesos gratis en publicidad. Entonces, usé eso y por eso me salió gratis. Así que lo primero que hice fue entrar a la página de AdWords y vi como que era como súper enroscado. Como no sé qué tengo que poner en estos lugares, como no soy, tipo, no sé que es una puja de precios. Así que lo que hice fue entrar a otra herramienta que conocía que se llama AdWords Express. Que es como lo mismo que hace AdWords, pero en dos boludeces. Lo que uno hace en AdWords Express son tres pasos. En el primer paso ponés qué es lo que querés que tu publicidad haga. Después, a qué público apuntás. Y ahí yo puse, bueno, quiero que solo sean de Buenos Aires. Después lo mejoré un poco y puse, quiero que solo sean de tales barrios, de Capital Federal, la gente que entre. Y ahí me dice, bueno, más o menos le va a llegar a tanta gente. Y por último, lo que te hace hacer es, bueno, no por último todavía. Perdón, es un video. Después de que elegís como el área al que va a aplicar, te tiras sugerencias de cositos. Entonces, como que no hay que pensar mucho para gente que no sabe de estas cosas de publicidad. Y después el último paso es que te hace básicamente crear el anuncio. O sea, te lo va creando en tiempo real como se va viendo ahí el anuncio. Como, nada. Finalmente hice estos dos anuncios porque quería hacer como un heavy testing de, bueno, cuál de los dos anuncios funciona mejor, ¿no? Uno apuntaba más a, no sé, no me acuerdo cuál había sido como mi approach con eso, pero uno decía ingreso no sé qué y el otro, como lo decía, más descriptivo. Los resultados fueron que uno fue radicalmente mejor al otro, no tengo idea por qué. Como uno tuvo un montón de vistas y el otro tuvo súper pocas. Entonces, en mi segunda iteración, en mi segunda vuelta, lo que hice fue modificar las publicidades. O sea, activé, desactivé la que funcionaba mal, que eso es tan sencillo como apretar, apretar, desactivar en una y activar en la otra y le di como toda la plata de mis recursos a la que estaba funcionando muy bien, digamos. Agregué Full Story. ¿Conocen Full Story? ¿Alguien lo conoce? Full Story es una herramienta hermosa que no sé por qué no es más conocida, que yo la uso para mis aplicaciones, digamos. No está tan pensada para landings. Pero básicamente lo que hace es, tiene un panel como este, donde te graba lo que hacen todos los usuarios en tiempo real en tu página. Hay un montón de herramientas así, pero lo que tiene esta de buena es que, no es que te inventa el movimiento del mouse del usuario, sino que te graba literal lo que la persona hace. Y este es un ejemplo de una persona navegando por el sitio, ¿no? Otras cosas que tiene de buena es que te va mostrando todo lo que la persona cliquea, te muestra tipo los tags del HTML, y abajo no se ve, pero te muestra la consola de la persona en ese momento. Que cuando haces aplicaciones postas, te sirve para ver errores que la persona pudo haber tenido en ese momento y cosas así. Y esto me sirvió un montón para ver la gente cuando entraba, qué era lo que entraba a ver, digamos. La mayor parte de la gente scrolleaba hasta abajo de todo y se iba al formulario o iba directo a la parte de los grupos y no sé qué y lo cerraba. Entonces, como bueno, te ayuda a detectar cositas, digamos. Y la siguiente cosa que me pasó es que la única forma que yo tenía de enterarme cuando alguien había escrito en el formulario era entrando a Firebase y eso era medio una paja. Entonces, lo que hice, obviamente, fue contratar Tulio, que es, para quienes no lo conocen, es una herramienta que te envía SMS. Tulio es gratis siempre y cuando te mande como una mini publicidad en el mensaje. Y es como súper sencillo. Esto es Node. Y básicamente uno setea qué es lo que quiero que mande en el mensaje de texto. Como en mi caso, solo me lo iba a mandar a mí misma, entonces puse mi número de teléfono con el mensaje. Y cada vez que me empezó a llegar un mensaje en el formulario, me mandaba un SMS avisando que alguien había mandado un mensaje. Entonces, además, mejoramos nuestro tiempo de respuesta un montón y como funcionó para atraer gente nueva. Estos son mensajes verdaderos de personas. Resultados. Invertí más o menos ocho horas entre el maquetado e ir corrigiendo cositas y no sé qué, que me parece que es un tiempo razonable. Invertí 10 dólares en el dominio y todo lo demás fue gratis. Y las cifras fueron estas. Fueron más o menos 12 mil personas y pico las que vieron el anuncio. 300 hicieron click. 15 personas llenaron el formulario y conseguimos un alumno nuevo. Fue como éxito total. Iba a decir algo más. Ah, sí, que no me acuerdo cómo se llama el alumno. Le pedí a Romy una foto, pero era como medio ilegal mostrar una foto de un menor. Pero, obviamente, que igual cuando nos referimos al día que le da clases de chico, es el chico del caso de éxito. O sea, no sé cómo se llama. Es el caso de éxito. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.